Fui detenida en Iruña en junio de 1973 a raíz de una huelga de motor ibérica, donde detuvieron a decenas de personas. Fui encarcelada tras pasar cinco días en comisaría, donde fui torturada mediante golpes en todo el cuerpo y cabeza. Simulacros de corrientes eléctricas y de suero a la verdad, interrogatorios continuos, sin poder ir al baño. En la cárcel el juez, al ver los moratones, me preguntó lasamente ¿Y eso qué es? ¿De los golpes? Yo le contesté, ¿de qué si no? Acusada y juzgada por el Tribunal de Orden Público a un año, cinco meses y un día, quedé en libertad después de pasar por las cárceles Ciruña, Martutene y Eserías. Posteriormente, volví a caer el 15 de noviembre del 75 en Valladolid. Varios hombres se abalanzaron sobre mí en plena calle e introducieron. E introduciéndome a la fuerza en un automóvil, me llevaron a las dependencias de la BPS de dicha ciudad. Se me aplicó la ley de antiterrorista, por lo que permanecí diez días en comisaría, donde me torturaron salvajemente antes de ingresar en prisión. Recibí golpes continuos, me hicieron el quirófano, que anduviera como un pato. Me desnudaron y me obligaban a pasarme. Delante de los torturadores. Me jugaban a las cartas. Si salían bastos, con un palo grueso me golpeaban en la cabeza durante mucho tiempo. Si salía otro, a hacer flexiones sin parar, contando hasta diez mil y vuelta hasta cero. Continuas amenazas de muerte. Un día en concreto que coincidió con la muerte de Franco, con un desconocimiento total debido al aislamiento en que me encontraba, de lo que podía pasar en el exterior, en donde continuamente me decían que la situación era muy difícil y que me podía ocurrir cualquier cosa. Me sacaron de comisaría con metralletas. Si bien antes el jefe me dijo que o cantaba o que no respondía de lo que podía ocurrirme, ya que estaban descontrolados. Mi única respuesta fue gritar, quiero vivir. En una situación de total desequilibrio, sin saber cuál sería el final, me llevaron en un coche a un pinar que había en las afueras de Valladolid. Y después de desnudarme y golpearme durante bastante rato, se preguntaron ¿qué hacemos? ¿la matamos o que vuelva y que cante? Volvimos y me volvieron a desnudar. Me golpeaban con un vergajo en las plantas de los pies, sin apenas probar bocado, ni beber, ni dormir, sufriendo todo tipo de humillaciones y vejaciones de tipo sexual, tanto de palabra como de obra. Escuchando groserías que afectan a tu vida personal e íntima, sin poder cambiarte de ropa, día tras día. Todos estos interrogatorios se realizaban bajo la mirada de tus enemigos que en ningún momento olvidaban que eres mujer, lo que te hacía sentirte denigrada en tu condición de ser humano. A consecuencia de todo esto, se produce un trauma psicológico y tal terror que había momentos en que pensaba que iba a perder la razón y volverme realmente loca. Declaré ante el juez que había salido torturada. Cuando llegué a la cárcel, tenía toda la ropa destrozada. Me salieron postillas en el pelo. Tuve varias calvas. Estuve incomunicada con el abogado aproximadamente un mes. Y en enero de 1976 salí en libertad provisional. Confianza. Fui juzgada y condenada por el Tribunal de Orden Público a cuatro años, dos meses y un día por asociación ilícita y propaganda ilegal. Pero no volví a prisión al aplicarme posteriormente la denominada anistía. En septiembre de 1976, en el pabellón Anaitasuna, denuncié las torturas y la situación de las presas en las cárceles del Estado español. Denuncié en la revista Vindicación Feminista, cuya directora Lidia Falcón lo publicó bajo el título Tortura para mujeres. Ella, ¿cómo puede reír? Esto fue a principios de 1977. Di testimonio para la querella argentina. He dado testimonio ante Paco Echeverría. Estoy personada en la querella del Ayuntamiento de Iruña contra los crímenes del franquismo porque parece increíble que después de tantos años no se ha conseguido que ningún gobierno del Estado español haya reconocido y condenado el genocidio franquista. Por eso, agomía las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación que durante décadas de trabajo incansable los grupos memorialistas han exigido y actualmente las instituciones navarras lo están comenzando a realizar. Porque ningún futuro de paz, justicia y solidaridad se puede construir negando lo anterior. Verdad, justicia y reparación hasta lograr que los derechos humanos sean respetados y la tortura erradicada. Muchas gracias. ¡Qué ricas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.